¡Guau! 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 ¿Te acordás de lo que te comenté que ella no? Sí, 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 sí. Digo, es un personaje que llega al pueblo. Ya llega con dos hijos y la mujer. Y ese personaje está desesperado con familia y quiere buscar trabajo. Vos busca trabajo en ese pueblo, pero los paramilitares lo quieren matar porque es una persona no. Y piensan que es un sapo que va a hacer daño en el pueblo. Y después dan cuenta que no, y lo ponen a trabajar con ellos. Entonces yo te he preguntado, por ejemplo, si vos te sentís la capacidad de ser un personaje, yo te digo que es un personaje, vos lo haces. Pues mira, al inicio empiezas siempre a escribir. Adquirir esas historias mezclas entre fantasía y realidad, ¿no? Y luego, pues siempre como la gana de querer que esos escritos se hubieran plasmado en imágenes, en movimiento. Era como algo como inasequible a uno. La cámara de video, por ejemplo, ¿no? Y digamos que también tenía que ver con que la tecnología no llegaba mucho acá, a Villapaz. Hasta que un día dije, no, pues hermano, vamos a hacer una película, que yo ya tengo la historia ya lista y vamos a grabar la película. Entonces mi papá dice, no, pero es que una película, hijo, una película se requiere de cámara, de plata, de gente. Le dije, no, pues sí, pero pues esto tiene cámara. Usted es persona, yo es persona. Entonces empecemos. No. 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 Gracias.